El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha destacado hoy que el Partido Popular de Pablo Casado irá a las próximas elecciones del 10 de noviembre con el logo del partido, pero con el espíritu de España Suma, con una apuesta sólida por los principios y el constitucionalismo. Así se ha pronunciado Núñez durante la reunión que ha mantenido en Toledo con la directora regional de campaña, Carolina Agudo, los directores provinciales y los presidentes provinciales del Partido Popular. En este sentido, ha señalado que la plataforma España Sumes recoge el espíritu de sumar y de ir unidos y que hoy el Partido Popular es sinónimo de desbloqueo de estabilidad y de futuro para España. Núñez ha lamentado que Ciudadanos no haya querido dar respuesta a lo que está demandando la sociedad española para que salga adelante. España Suma y de que sus dirigentes tendrán que explicar por qué no han querido ir unidos el centro-derecha. Los dirigentes ciudadanos tendrán que explicar por qué no han querido que vayamos unidos el centro-derecha a las elecciones del 10 de noviembre, pero deben de saber todos los ciudadanos, todos los vecinos, todos los españoles, que el proyecto de Pablo Casado, que el proyecto del Partido Popular, es el proyecto que recoge el espíritu de España Suma, es el proyecto que recoge ese espíritu de ir unidos, de sumar. Pablo Casado y el Partido Popular hoy es sinónimo de desbloqueo, es sinónimo de estabilidad, es sinónimo de futuro para España. El dirigente popular ha recordado que al Partido Popular le preocupan las mismas cosas que a todos los españoles, el empleo, la estabilidad económica, el crecimiento económico y el bienestar social. Por ello, el presidente de los populares ha adelantado que el próximo fin de semana el Partido Popular Nacional celebrará una convención económica, convencidos de que recogiendo ese espíritu de España Suma podrán garantizar con Pablo Casado el futuro del país.